hola cómo están este vídeo es para la gente que le gusta seguirme en mi canal los que están aquí están viendo el vídeo y no les interesa no sé qué hacen acá ahora que me quedo con los que en verdad sienten una aprecio especial en mi canal no por mi persona no soy el centro del universo pero la temática y la atención y demás se les agradece y yo también estoy para todas ustedes desde siempre ha sido así hoy es un día algo distinto una chica me trajo esto se tuvo la molestia de conseguirme una coca colita y prepararme una hamburguesa mejor dicho caserita pero con todo el amor porque hoy es día de san valentín dicen por ahí 14 de febrero cuántos el día de hoy en la free and sun dice que el san valentín es una festividad de origen cristiano que se celebra anualmente el 14 de febrero como conmemoración de las buenas obras realizadas por san valentín de roma bueno acostumbran a dar detalles y demás yo no tenía en cuenta esto pero ahorita paso por el facebook y le digo a todas las chicas que están ahí que feliz día que tengan un día y aquí ya que estamos aquí con ustedes quiero decirles que tengan un día maravilloso que son personas muy especiales importantes valen mucho para la tierra para el universo y para todo lo que sea hechos de humanos bueno con eso hablo de sociedades y demás ustedes son valiosos por lo que son no necesitan demostrar nada porque ustedes son lo máximo desde ya hijos y criaturas del señor lo máximo gente pensante gente bonita gente amorosa y el día de hoy les deseo que tengan mucha prosperidad mucha salud las palabras son abundancia y yo se los deseo con todo mi corazón les deseo mucha prosperidad mucha salud bendiciones todo lo mejor todo lo mejor de corazón que yo nunca le he odiado nada a nadie siempre he deseado lo mejor porque uno le desea a la gente lo mejor y no sé el universo le retribuye a uno cosas muy bonitas por experiencia se los digo entonces prometo desde ya no volver a poner la atención a ningún comentario negativo ninguno ninguno esos se ignoran los comentarios bonitos si yo voy a responderlo yo siempre respondo a todos no me falta ninguno les pongo su corazoncito tatatá bien bonito chévere jajaja y bueno muchachas y si hay algún caballero por ahí pues también tenga un buen día señor chicos chicas tengan un día maravilloso tengan mucha prosperidad mucho éxito todo depende de ustedes bueno ya soy youtuber ya está la gente no es tonta ni tengo que explicar mucho porque las cosas son evidentes así que sin darle tantas vueltas al asunto la palabra y el concepto que dejo claro es ya soy youtuber listo entonces ahorita todo se maneja con permiso con mucha cautela con precaución y es que ya iba yo tomando ese rumbo pero tuvo unos tropiezos no vuelve a pasar pero si quería desearles lo mejor y la cuestión de youtube pues es como si yo llegara y me enojara con gente que gana millones de dólares como youtubers hay youtubers famosos no sé si han escuchado voy a mencionar unos tres nada más germán garmendia dross el badabun menciono el badabun porque tiene ese programita de los shows eso de los infieles y todo eso contenido que sé que consume la mayoría sé que han escuchado de por ahí de ese youtuber que es una empresa como tal bueno y así es como si yo llegara la noche de mañana y me atacara el odio porque esa gente está ganando millones no prosperidad para toda esa gente salud y abundancia y que ganen ellos muchísimo más a mí no me afecta yo me preocupo por mí y voy a salir adelante como sea y también deseo que ustedes prosperen así es que saca uno mirando a los demás odiando a los demás codiciando el bien ajeno que eso es un pecado entonces no cada quien con lo suyo concentraditos que todos vamos para adelante y ya está y ya que mencioné que soy youtuber la gente no es boba la gente no necesita hacer comentarios que están fuera de lugar y que no corresponden porque qué sentido tienen una cosita chiquitica que voy a decir pequeñita ya sin decir sin meterme tanto en el tema porque entonces resultó emproblemado jajaja supongo que hay gente que escribe escribe ahora cuando el dinero está de por medio la mentalidad de la gente cambia ya no la predisposición ya tiene otro significado cuando hay dinero de por medio la gente cambia cuando se hace por voluntad propia sin esperar nada cambio eso es muy bonito y yo siempre lo he hecho así siempre ha sido y lo será pero supongo que alguien hizo una historia oye la puedo poner en mi canal bien tómala oye voy a obtener un beneficio con su historia no entonces ya no ya no o sea ahí es donde yo no entiendo pero cada quien es libre de decidir qué decisiones qué decisiones toma es respetable así que no me vengan con cosas de que sí que no no yo respeto todo ya todo está muy claro hay gente que no le gusta porque cuando el dinero está de por medio entonces hay algo que se les ataque aquí en el corazón ay pero cómo va a ganar con lo mío fueran millonadas son unos pesos que sirven sirven no sé para comprar una libra de arroz bulto de naranjas detallitos así tomar si se acaso una gaseosa para seguir narrando eso esos son los ganancias para que la gente gane millones tiene que tener millones de seguidores entonces siendo tan humildes porque cuestionar criticar y no pero el dinero el dinero hace un papel importante en el antes y en el después porque por dinero se mata la gente por dinero se traiciona la gente el dinero mueve fichas mueve personas mueve montañas puede comprar hasta la dignidad que no debería ser así pero en algunos casos es capaz de lograrlo etc seres humanos hay muchos hay quienes se dejan hay quienes que no hay quienes tienen valores y principios y siempre están regidos y siempre son los mismos con el pasar de los años pero cuando hay dinero por medio digo que es un enemigo grandísimo parte de todo lo que somos en la vida es por el dinero el dinero consigue el alimento paga servicios y la envidia y demás sentimientos que tiene la gente cuando notan que a alguien de alguna manera le va mejor que a otras como le digo yo soy indiferente a eso cada quien les deseo lo mejor que triunfan que prosperen en mis ojos se ve la verdad les deseo lo mejor yo sé que quiero les deseo que todos prosperen por igual y lo mío no son abundancias son pequeñeces si me quieren apoyar a mi otro canal de animación les agradezco muchísimo porque no les voy a negar que si estoy desesperado en crecer en el canal de animación y nada feliz día de San Valentín ya saben que soy youtuber vuelvo y lo repito no hay nada que esconder la gente no es boba y ya está y lo digo también para que no diga la gente que no se lo dije para que no piensen que estoy diciendo mentiras ni quiero perjudicar a nadie ya las personas que eran mis amigas ya me eliminaron y ya no tengo nada que ver con nadie estoy solo que me van a decir ahora estoy solo ya pero echar para adelante les deseo feliz día San Valentín un beso un abrazo muy cálido y deseo mucha salud prosperidad riqueza éxito y la salud que es más importante que cualquier cosa y ya mi gente se cuidan tengan un excelente día no he subido tantos videos últimamente porque no es cuestión de apoyo como dicen por ahí unos no es no es por el hecho de que las vistas hayan disminuido no es eso todo lo he hecho de manera empírica si ven mi canal de animación ese canal de animación está creado más o menos como hace 10 años 9, 10, 7, 8 son bastantes son como el de 2007 por ahí viejísimos miran la primera animación que hice y todo lo he hecho siempre por amor por pasión porque eso es lo que me tiene aquí porque la magia la magia que me da esto de estar acá es algo espectacular y ya eso es eso es lo que me motiva lo que me atrae y no he hecho tantas historias últimamente porque si me he sentido un poco desmotivado con todo lo que ha pasado pero voy a tratar de echar otra vez ganas voy a echarle fuerza a las cosas les deseo lo mejor muchísimas gracias para los que están aquí hasta el final y también agradezco a las chicas que me han apoyado en el canal de animación que tengan un día maravilloso un beso un abrazo y mis mayores deseos mucha salud y prosperidad que sé que así será y ya saben soy youtuber la gente no es boba ni es ciega y la gente sabe ya sabe no tengo nada que ocultar los quiero muchísimo